¡Ey! ¡Al termo Queen! ¡Vai Dani! ¡Ey! 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 Yo espero que en tu cara el camino te vuelva a tocar ¡Oh! 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 Cada vez que puedo tocar mi piel ¡Oh! 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 Y quiero pasarte mi piel He llegado a todo el mundo y por un segundo La que me ha hecho sentir más duro si tú He estado por todo el mundo El mando es eterno La que me ha hecho sentir como tú Nadie lo hace como tú mate Si un lado nadie lo hace como tú mate Si un lado nadie lo hace como tú Le zegé que es el balde que del cielo se compara Solo quiero verte contigo, solo quiero verte contigo Vete a la tinta, vete a la tinta, vete a la tinta, vete a la tinta, solo quiero verte contigo No me quiero hacer contigo Oye, mamá, tú estás como de la gente, está dura, como mueve la cintura O marcar, eso hace que yo me sienta, oh ya, oh ya Oye, mamá, tú estás dura, como mueve la cintura La tinta, vete a 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 la tinta, vete ¡Suscríbete al canal!